La verdad que hace rato que teníamos ganas de venir acá a este torneo. Habíamos escuchado años atrás que era un torneo muy bien organizado. Y bueno, nos quedamos con las ganas de la pandemia en el 2020 y nos armamos para venir este año y la verdad que está fantástico. La organización que tienen, la disposición, la coordinación, o sea, están atentos a todo lo que uno necesita. La verdad que impecable, no hay nada que decir. Desde Mendoza se vinieron a Río Cuarto a conocer personas de todo el país. Exactamente, hay una variedad de equipos de todos lados. Algunas ya nos hemos visto en otros torneos, pero está muy bueno el nivel. Hay muchas categorías, es muy amplio el margen que hay de edades, así que da para que juegue todo el mundo. Acá justamente se demuestra que el deporte y el volei, en este caso, es para toda la vida. Es para toda la vida, no tiene edad. El grupo humano es lo que siempre prima y las amigas. Y bueno, acá estamos, haciendo lo mejor que se puede, disfrutando obviamente y divirtiéndonos también. ¿Se lo recomendarías a otras personas? Por supuesto, este torneo sabemos que hay otra fase en octubre, así que hay que difundirlo más y tiene muy buena vibra. Nosotros jugamos al volei, yo soy de Córdoba capital. Jugamos al volei allá, pero en Córdoba no hay una categoría máster o maxi como este torneo. Así que nos vinimos, somos amigos de unos chicos acá de Río Cuarto y nos fusionamos dos equipos, somos cinco de Río Cuarto y cinco de Córdoba. Y la verdad que vinimos a pasar un fin de semana espectacular. Es importante que las organizaciones deportivas le den lugar a los mayores, a las personas de todas las edades para practicar deportes y que se organicen competencias, ¿no? Sí, hoy por hoy tenés gente de todas las edades. Estos torneos hace un tiempo eran más 30 y hoy ya estamos llegando hasta más 48. Y la verdad que es muy interesante porque tenés mucha gente. Vos ves acá, tenés, no sé, 32 equipos, no sé qué cantidad, pero un montón de gente con muy buena onda y con ganas de practicar un deporte. Encima, dos años de pandemia no. Estábamos todos como desesperados, viste, como para volver a jugar. Nada mejor que recomendar los hábitos saludables de practicar deportes toda la vida. Yo siempre digo que el volei, el deporte es, pero el volei es como la vida. Vos estás en el armador, es el que dirige, siempre se transforma en lo que es la vida. Es hermoso, es un deporte muy hermoso y la verdad que todos los niños, todos deberíamos practicar algún deporte, sea el que sea.